Mira, tengo una idea, que se mueven. ¿Se mueven? Sí, mira. Se mueven. A ver, Ruth, tú. Ruth no la encuentra. Mira, mira, Marina. Saca la nariz por donde los ojos. Venga, va. Ahí, ahí. Marina, eres irreconocible. ¿Qué lleva, Ruth? Hola, Ruth, qué guapa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! Mira, Ruth. ¿Qué es eso, Cintia? Es sangre de la nariz. ¿Sangre de la nariz? Mira, una peluca. ¿Una peluca? A ver, Cintia, ¿te gusta esa? Hola. A ver, a ver, quiero verte otra vez, porfa. Mira a Cintia. Mira a Cintia, qué graciosa. A ver, Ruth. A ver, a Ruth. A ver, a ver, Ruth. Mira, Ruth.